Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Los Formula 1 están de turista, ya no corren Porque acabo de romper la pista, ¡ah! Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme Bueno, ya me lo llevé Bueno, ya me voy, me voy a llevar un par antes de irme Bueno, ya me voy, me voy, me voy a llevar un par antes de irme Bueno, ya me voy, 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 me voy Voy a llevar un par antes de irme